hola hola iniciamos otro día y espera de los espíritus y 27 de año del segundo año ahora hoy tenemos que enfocarnos en la granja qué haces no hay besita no hay besita entonces me pongo a trabajar ya estaría creando las cositas ordenaré todo entonces ya que tengo tiempo ya que tengo espacio así que voy a esperar que crezcan todos ya menos den un fruto es para así esperar Yo solo soy más o menos amigliados de invierno, pero junto a suficientes frutos. Bueno, no los voy a juntar acá, los juntaré a todos estos, eso. Mejor un cristal de demás, lo pondré adentro ahora. Esto lo pondré acá. Esto lo pondré acá. Vamos bien, ya tenemos 27. Acasaré esto y acasaré un pasado listo, que es lo que me golpeé después a mis... ¿Qué se llaman? Mis, 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 mis. ¿Qué se llaman? Son mis ánguilas de lava. Acá tengo que depositar todo. Los chumbos acá, eso. ¿Qué más? Los pescaditos. ¿Dónde están los pesgatos? No, no tengo niña normal. No sé qué van ahí. Quiero más esta acariciadora. No pondré dónde están las gallinitas. Los pescaditos. Y aquí traeré más... Y aquí traeré más... La leche y los burritos. ¿Dónde están? La leche y los burritos. Un poco de leche. Un poco de huequitos. Un poco de leche. Un poco de huequitos. Listo. Eso está bien. Eso está bien. Eso está bien. Ah, la Emily seguro ya le dará al sac. Y que nadie le dio su... su... su cubeta. Entonces eso está bien necesitando guardar. ¿Qué más necesito? Necesito dejar todo esto acá. Esos juguitos a ver nada más. Esto ya lo he dejado. No. No quiero ver cuántas. Cuánto carbonero. Un buen tanto. Dejaré para que se esté creando el oro. No sé si los recogerás. ¿Los recogeríamos todo? Me ha faltado. ¿Qué más necesito aquí? No sé si tengo más. Un puesto de madera. Un puesto de madera. Un puesto de madera. A ver si hay algo demás. Y algo me ponen crías. Mis animalitos. Vamos acá. Ahí la pestañe. No tengo espacio. Ah, sí. Aquí hay un poquito. Lo supo que en cualquier lado. No hay frío, mucho. Los bosque ya que están. Los árboles van creciendo bien. También recogerás para avanzar más dinero. Esto es porque son diferentes. Bueno, tengo espacio suficiente, así que... Vale, pues... Vale, pues... entonces las no estoy dejando mi caballito me voy a estar dando poco a las esas señas de las de las de alimenta las de fibra vegetal yo pues ya esta bien haciendo todo eso y plantando también árboles todo lo que pueda para calar bueno voy a ver cuantas cuantos que se llaman cuantas que se llaman son cuantas cuantos fertilizantes para uno puedo crear según eso plantaré no hace tanto de árboles porque si no en invierno no voy a crecer y mañana estaría yendo a todos los árboles y supongo que la misión no voy a poder completar a menos que de suerte estuviese yendo ahora ya luego de comentar todo cuánto tiempo estamos porque soy yo el último día mañana es el último día no 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 No, 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 no voy a estar demasiado en convertirlo todo. Así que aprovecharé que aún no puedo vender por 10% más de soldados. Aprovecharé en ver lo que no tengo además, porque la mayoría que tengo más para funcionar más que todo. No sé si se coge el ahora o junto con el otro que se llama. No sé si se coge el ahora o junto con el otro que se llama. No sé si se coge el ahora o junto con el otro que se llama. No sé si se coge el ahora o junto con el otro. No sé si se coge el ahora o junto con el otro. No sé si se coge el ahora o junto con el otro. Listo. Ahora los vamos a crear y a dejar algunas cosas. Tengo vuelitos, tengo 20 también. ¿Dónde está? Tengo que subir el 28. Listo. ¿Qué pongo ahí? Tengo así de carbón. A ver el carbón y el gaso. Con esto no tengo nada. No. 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 ¿Dónde estás? Aquí estoy. ¿Qué tal? No. A ver si. No tengo ni carbón ya. ¿Pero? No. No, no. 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 No, no. No. No, no. No. ¿Qué hago con mi misión? No sé si recoger ahora también eso. A ver, ¿qué necesito para crear? La fibra vegetal, semillas variadas, savia y arcilla. Acá no tengo muchas semillas variadas. 127. Vamos a convertir de todo. Vamos a ver, savia y arcilla. A ver, ¿cuántos llevo a crear? Artesano. Bueno, son todas las semillas variadas que tengo. A ver, eso lo voy a llenar. Bueno, creo que sí. 360. Y la mitad de esto quise. ¿Qué más tenía que hacer? Aplantar árboles también. Para árboles necesito. Necesito esto, fertilizante. Los plantaré con una separación de dos para que crezcan rápido. Y, o sea, y parejo. ¿Qué más puedo crear? Sí, por eso no necesito eso. La fibra vegetal lo voy a recuperar después. Pero necesito árboles, necesito madera. Necesito 500 árboles, ¿puedo? 177 árboles. 177 árboles, ¿no? 187. Y eso que todavía me han puesto los huesitos. Acá. A ver si puede crear. ¿Qué se llama? La... ¿Qué se llama? La, 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 la... Esta. Este fertilizante. Igual cualquiera me sirve igual. No, no. Esto nunca ha sembrado. Sí, está bien. Ahora sembramos todo. Vamos, vamos. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Listo. Listo. Espero que al pasar de esta ciudad no se estén marchitando. Marchitando de nada. Lo veremos. Si el pasado de estación no se van. Perdiendo estas semillas. Ya he perdido todas mis semillas. Ahora acá vamos a ir de esta parte. De esta forma. Hay algo que se pueda. Caramba. No se si hay un rayo de cabello. Caramba. Eso. Bueno hasta acá más. Hasta ahí vamos. Ahora no se si ir a hacer la misión. Caramba, plantar los árboles. Ir a probar. Suerte. La última vez igual que he intentado esa misión no ha podido. Es muy difícil encontrar esos. Esos bichitos. Lo menos aquí que me tapo este árbol. La visión es que salen ahí frutos. Los recogeré el lunes. No más ya. Sí. Los recogeré junto con nosotros. ¿Tampoco necesito un lunes? ¿Rápido eso? No necesito rápido obtener eso. Ir a poner un poco de madera. ¿Dónde están los huevitos? Acá tengo el Twitch pero no tengo huevitos. Necesito huevitos. No se han malpensa. ¿Dónde está? Esto pondré y un hito más de ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dejad eso. Listo, ya está, eso Tienen que sobrar 20 nomás Listo No, 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 no Listo Voy a coger también todo esto Listo Ahora voy a probar, qué bien Voy a seguir poniendo huesitos Y mañana estaré plantando ¿Qué más necesito aquí? Vamos a borrar todo esto acá Además que se mantenga ahí, eso me acomoda ahí incluso Esto no, no me he pegado eso Sí, ya he puesto las tres fibras vegetales Qué bueno, voy a seguir acá Eso lo mantendré nomás Tengo que volver antes de las 11 creo Para ir a ver un poco Mire, a ver si puedo encontrar la babita prismática en estas dos horas Van a estar hasta las 11 Vamos, ¿dónde tengo suerte? ¿Dónde voy a tener suerte? Vamos al 90 vamos Babita, ¿dónde estás? Voy a llevar más huesitos Lo haré lo que se pueda Pasaré de los demás Solo necesito encontrar la babita prismática con tantas A ver si tengo suerte, para el colmo, me encuentro con las calacas, una camiseta negra, ves que tal, pero mi sombrero no va con esto, que mala suerte, en serio, mañana sería mi última día, para ver, a ver, voy a un total 20, a ver si tengo suerte acá, ni una guapita, otra vez a ver, no lo vemos, suerte, a ver, vamos al 100, a ver, vamos al 100, último, luego usó totem, si no hay, ah, pero si ven, es exato, vámonos de una vez, la milita va a estar esperándonos, vamos, que me necesito hacer para hoy, bueno, no necesito nada, lo del todo, vamos, debe estar ahí, cose, 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 eso, bueno, nada diferente, dos mismos diálogos incluso, pero creo que si se puede volver a conseguir la calabasadora, esto tiene nuestra tienda, las lámparas, tampoco estamos para gastarla, solo tenemos que volver a括 Traducción, 15,000, bueno, que ha estado toda en la boda, te va a aplastar a todos, a ver que dice la emily, tengo que estar bastante en todos, esta la he fabricado yo, a este a ver que esta comiendo, comida el clink, el sebastián, bueno vamos a lo que vimos tenemos espacio, lo malo, hay que dejarme ya, se quedaba atascado, mis manitos, ahí esta la penny, creo que tenemos que ir por acá, está bien, ahí esta la cara, creo que yo lo vamos a ver, le voy a caer, vamos para acá, vamos, aquí esta la entrada, vengo para acá, vengo para acá, vengo para acá, hasta ahí, ahora bajo un poco, ahora voy a la a la derecha y ahora si otra calabaza de oro listo vamos subimos un poquito luego seguimos a la izquierda luego bajamos que mas tenemos que hacer que seria todo si es por alla vamos bueno no tengo nada para comprar tengo un poco de oro tambien bueno supongo que no hay nada mas que hacer un poco nada mas que ver ya saludo a todos supongo que la emily va a aparecer en nuestro cuarto directo asi que nos vamos bueno eso seria si esta nuestra calabaza creo que cuesta 4000 de oro creo que cuesta 4000 si ya son las 12 no lo que bien no saben un lado fertilizante de agua así plantamos mas arbolitos que mas necesito ya ya vamos vamos a dormir entonces si acabamos este dia vemos que tal el tiempo para nublado ya no confio en la plutonisa en serio prefiero no ver prefiero que la suerte sea una sorpresa listo ah aqui esta durmiendo la emily ah esta durmiendo vamos a dormirnos gracias por ver el video no olvides seguirme en facebook suscríbete a mi canal de youtube apóyame con un like comparte el video y conmigo será hasta el siguiente video no 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 no